En Auteco hemos acompañado a los colombianos desde 1941, convirtiéndonos en la empresa líder de motocicletas y motocarros del país. Hoy en día, tenemos el más amplio portafolio multimarca de motos y motocarros, convirtiéndonos en la ensambladora líder en Colombia por noveno año consecutivo. Además, tenemos la red más grande del país con más de 2.000 puntos de atención en todos los departamentos de Colombia. Contamos con más de 650 concesionarios, 1.500 almacenes de venta de repuestos y 600 centros de servicio autorizado. Bayash es una marca originaria de la India y es el tercer fabricante de motocicletas más grande del mundo, con más de 4 millones de motos fabricadas al año y presencia en más de 52 países del mundo. Y estas son sus marcas. A las motos Boxer no les gusta la gasolina. Su calidad es inigualable y sus repuestos muy económicos y duraderos. La Boxer no me quiere, la Boxer me ama, económica en su gasolina. Ahorra mucho dinero, tanto en gasolina como en repuestos. La Boxer, la mejor para trabajar. Boxer, la mejor moto en Colombia. ¡Boxer es tu papá! Te presentamos la familia Boxer, Boxer CT100, Boxer BM100 y Boxer BM150. Conoce la Boxer BM100. Más que una excelente moto es la mejor inversión para ti o para tu negocio. Librarás la inversión mucho más rápido gracias a su increíble precio y todo lo que ahorrarás con ella. Si estás buscando una moto para trabajar, ¡esta es la moto ideal! ¿Quieres conocer el porqué? La Boxer BM100 es la moto perfecta para trabajar cómodamente, gracias a su encendido eléctrico que te proporciona un arranque rápido y cómodo. Y si lo que quieres es ahorrar, la Boxer BM100 es la moto que te rinde hasta 270 kilómetros con un galón de gasolina. Y por su inigualable capacidad de 3.69 galones que tiene el tanque de combustible, con el que podrás recorrer una increíble distancia de casi mil kilómetros. Sin tener que parar en la estación de gasolina. Solo la Boxer BM100 lo puede lograr gracias a sus tecnologías, Trix y Exaustec, diseñadas para ahorrar combustible al máximo. La Boxer BM100 no te deja varao. Es tan fina que solo pide aceite y gasolina y su calidad es inigualable. Miles de colombianos lo están comprobando. La Boxer es tu papá, es la número uno, nunca se vara, no me deja tirado. Que la Boxer es número uno aquí en Colombia y es incomparable a las demás motos. ¡Vote, puto, puto! Además, sus repuestos son muy económicos y duraderos. Y lo mejor de todo es que los consigues fácilmente en más de 1.500 almacenes de repuestos en todo el país. Además, esta moto posee un sillín más largo y una parrilla que te permite obtener una mayor capacidad para cargar lo que necesites. Y eso no es todo. Para trabajar en una moto necesitas fuerza y potencia. Por eso la Boxer BM100 cuenta con una excelente potencia de 7.6 caballos de fuerza, con la que puedes trabajar sin parar todos los días. También es muy cómoda y resistente para andar por donde quieras. Gracias a su suspensión trasera de doble resorte ajustable en 5 posiciones y a su cómodo sillín. Su diseño particular ha enamorado a los amantes de las motos clásicas, caracterizadas por su farola redonda, sus rines radiales y su estructura robusta que la hace ver más fuerte y resistente. Pregúntale a alguien que tenga o haya tenido una Boxer BM100 para que te cuente todo lo bueno que te ofrece esta moto. Tú también la puedes tener. Tenemos facilidades de pago y financiación en todos nuestros concesionarios, con cuotas muy bajitas para que ahorres al máximo trabajando en tu Boxer. Con el respaldo de Auteco, las motos más vendidas en Colombia.